Onda Algeciras ha salido a la calle para conocer la realidad cotidiana de la mujer y darle voz a este colectivo que cuenta el significado de este movimiento que la ONU institucionalizó en 1975 para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. ¿Qué opinión le merecen a nuestras conciudadanas la conmemoración de este día? Sí, creo que todo el mundo debería de salir a la calle y apoyarnos, tanto mujeres como hombres, porque si no, una lucha nosotras solas podemos llevarla perfectamente, pero ellos también tienen que implicarse. Hay que hacer algo, ¿no? Pero una sola no puede hacer nada, tiene que ser toda. Una jornada en la que hemos visto de todo un poco, mujeres que han seguido trabajando sin parar, centros de trabajo donde solo trabajan mujeres, han llevado a cabo paros discontinuos y algún centro comercial que sí que ha cerrado sus puertas para secundar la convocatoria de dos horas de paro, anunciada hoy por colectivos femeninos y sindicatos. Yo sí, porque yo no trabajo afuera, pero trabajo en mi casa y trabajo igual, porque trabajo en mi casa un montón, así que sí, yo estoy con ellas, con todas las mujeres. Pues voy a la huelga con todas las compañeras de mi clase, hemos hecho una pancarta y vamos a ir a la huelga todas unidas. ¿No te va a hacer algún paro, algo significativo en este día? No. ¿No para hoy? No. Porque una mujer no para nunca, hija. Y me solidarizo con toda la gente que lo está pasando mal, y no te cuento ya si hablo del tercer mundo, es que yo no puedo solidarizarme con lo que le pasa a las chiquillas de Nigeria y no venir hoy y no hacer huelga, es que no, sería una contradicción. El Paro Internacional de Mujeres 2018 se celebra el 8 de marzo como movilización que tiene lugar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es convocado por organizaciones feministas y aliadas de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, y a lo largo del día se celebran una gran cantidad de actividades locales relacionadas. Pero, ¿qué le queda a la mujer de hoy día para alcanzar la plena igualdad? Igual que somos, vamos, somos trabajadoras, somos madres, sacrificamos todos los días por nuestros hijos, por nuestra vida, por nuestras casas, deberíamos de ser como los hombres, vamos, deberíamos de ser tratadas totalmente y tener los mismos derechos que los hombres. Pues falta mucha cosa, que nos reconozcan, por ejemplo, en los trabajos, que nos paguen o hagan los hombres. Lo que se necesita es la igualdad, tanto del hombre como, claro, la igualdad, y que nos respetemos unos a otros simplemente. Este jueves 8 de marzo se recuerda a la lucha femenina por una sociedad justa. Profundizamos en el origen de una batalla que se sigue librando en la actualidad.